¡Buenos días a todo el público presente! Mi nombre es Estefana Aguilar y soy la primera voz de las Aurocimas. Bueno, la verdad, estoy muy contentísima por toda la satisfacción que nos está dando este lindo público en los residentes bolivianos, por supuesto, y la verdad es un orgullo para nosotras poder tener tanto fans, tantos fanáticos. La verdad, muchísimas gracias. También quisiera dar un reconocimiento muy especial para Hensley Guamaní. Gracias a él, las Aurocitas, estamos presentes en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, esperamos que esta no sea la primera ni la última vez. Esperamos seguir viniendo. Eso depende de ustedes, depende del apoyo que nos andan brindando día tras día. Y bueno, eso es, las Aurocitas y los coquetos del baño, y espero que hayan privado de su grado. Gracias. Podría hacer aplausos fuertes para las Aurocitas, ¿eh? Se bailaron todas, se bailaron todas, así que están agotadas. Yo hago una pregunta solamente a todo el público del Mágico. ¿Las Aurocitas se van? Más fuerte, a ver, los machos, los machos más que todo. ¡Las Aurocitas se van! ¡El grito fuerte de las chicas! ¡El silvino fuerte de los chicos! ¡Sí! ¡El silvino REPATIO! ¡Icho staple la publishing de los chicos! ¡Muyón, mi familia, los objetos! ¡Muyón, mi familia, las создan! ¡Muyón, mi familia, los niños! ¡Cará ¡Y nosotros estamos siempre! y vamos arriba 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 y vamos arriba oye cariño mío estoy enamorado por ti espero que no me lleguen no quisiera que me hagas daño oye cariño mío si estás haciendo un abajo búscame cariño mío aliento de tu caballo si me quieres despertar búscame cariño mío si me andas despertar búscame cariño mío si me quieres despertar búscame cariño mío si me andas despertar y vamos allá oye cariño mío Así, así, así mi amor ¿Cuántos quieren decir? Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba mi amor Aquí está, ellas son las sabrositas aquí Oye cariñito mío, me estoy enamorando por ti Espero que no me cañes, no quisiera que me amas daño Dame una llamatita, si estás en tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad, búscame, llámame Si me amas en verdad, búscame, llámame Si me quieres en verdad, búscame, llámame Si me amas en verdad, búscame, llámame Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, para ti te adoro Para ti, cariñito mío, me estoy enamorando por ti Yo espero que no me cañes, no quisiera que me amas daño Búscame una llamatita, si estás en tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad, búscame, llámame Si me quieres en verdad, búscame, llámame Si me quieres en verdad, búscame, llámame Si me amas en verdad, búscame, llámame Si me amas en verdad, búscame, llámame Y eso, hey, para ti, con cariño Para mi gente de Villa Caturce, arriba, y gente de Terrazaba Así de amor, para ti, con cariño Un día de fiesta, yo te he conocido Bailando la cumbia, me enamoré de ti Con eso me dices, amor eterno Ahora porque tú, me estás engañando Mentiras, mentiras, hasta cuando mentiras Promesas, promesas, ya no vas, promesas Mentiras, mentiras, hasta cuando mentiras Promesas, promesas, ya no vas, promesas Y arriba, mentiras, tan solo mentiras Nunca me has querido, traicionera Para ti, mujer No, 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 no